Acompáñame al Walmart en México. Hoy decidí acompañar a la humana a hacer sus mandados. Y me di cuenta que íbamos al Walmart. Porque como saben, amiguitos perrúnos, Walmart México ya es pet friendly. Walmart, si estás viendo a mí, si gustas patrocinarme, me presento, soy por cubierta. Al Walmart que fuimos nos dijeron que podíamos estar arriba del carrito. Recuerden que deben seguir las reglas dependiendo al Walmart que vayas. Mi mamá quiso llegar a ver las cosas patrias a ver si de casualidad hay algo que me pueda poner para vestirme en esta semana. Después nos dirigimos a la sección favorita. Claro que ya es a la sección de mascotas. Incluso ya encontramos hasta disfraces para Halloween. Nos movimos a la sección de comida y estamos listas para pagar. En esta ocasión Pasita se quedó con papá humano, pero comenta aquí si quieres que la próxima vez vayamos las dos juntas.